Agenda Tlaxcala Sin duda un tema que nos debe ocupar de manera puntual para revisar porque el ayuntamiento es el órgano de la administración pública más cercano a la cotidianidad de las ciudadanas y de los ciudadanos. Por tanto las reacciones de contraste tienen que ver con la satisfacción, la insatisfacción, la eficiencia o las dudas que existen sobre la efectividad del trabajo que se realiza al interior de los ayuntamientos, al interior de sus dependencias y por supuesto en la forma y los criterios que se aplican para la distribución de los recursos de todas las tlaxcaltecas y los tlaxcaltecas. De manera particular los conflictos han hecho su manifestación respecto de la insatisfacción de no atender a un concepto de información abierta, las puertas cerradas, la convocatoria selectiva, por supuesto que no está en la frecuencia de la transparencia y la rendición de cuentas, como tampoco el hecho de que los informes sean parciales, se hable de promociones en el extranjero pero no se diga puntualmente de dónde salieron los recursos, cuáles fueron los objetivos, cuáles fueron los procesos de encuentro, si es que lo hubo con distintos grupos en el exterior del país y cuáles los beneficios, tiempos y formas para apreciar los resultados del trabajo que los presidentes municipales han estado informando, realizan dentro y fuera de la entidad. El poder público es una herramienta que compete a todos y desempeñarse en él de manera natural nos somete a la crítica, al escrutinio, a la exigencia de la rendición de cuentas. Y cómo no, si se trata del dinero de todos y se trata del interés de todos y se trata de la tranquilidad, la honradez y la rendición de cuentas con todos. Que tengan muy buena tarde.